Ya sé, AM5 no es una opción para ti, debido a que en tu zona es demasiado costoso, y se puede comprobar en una encuesta que hice en mi comunidad, donde el 80% prefiere mantenerse en AM4. Y bajo este principio, estás considerando el AMD Ryzen 7 5700 o AMD Ryzen 7 5700X para actualizar tu procesador. Desde ya te puedo adelantar que ambos son buenas opciones, pero siempre hay uno más popular que otro. ¿Cuál es el mejor procesador para ti? Pues averiguémoslo. Especificaciones técnicas Analizando las características técnicas de ambos procesadores, podemos ver que son muy similares. Ambos tienen 8 núcleos y 16 hilos. En cuanto a la frecuencia máxima, podemos ver que son idénticas. Y en cuanto a la frecuencia base, una pequeña diferencia de 300 MHz a favor del Ryzen 7 5700. En cuanto a la memoria caché L3, el Ryzen 7 5700X tiene el doble de memoria, 32 MB frente a los 16 MB del 5700, memoria que hoy en día cobra relevancia en el performance de los juegos, con la salida de los procesadores X3T. En cuanto a la litografía, ambos son en base a 7 nanómetros, y poseen además el mismo TDP, 65 Watts. La conectividad PCI es donde tenemos otra diferencia, 4.0 para el 5600X y 3.0 para el 5700. Rendimiento en aplicaciones Tanto el Ryzen 7 5700 como el Ryzen 7 5700X elevan el rendimiento a un muy buen nivel en aplicaciones exigentes, ya sea que estés editando videos, creando impresionantes renders 3D o generando contenido creativo. Estos procesadores ofrecen una potencia impresionante para abordar las tareas más intensivas para muchos usuarios. En una prueba de Cinebench R23 podemos ver que el Ryzen 7 5700 supera al 5700X por 747 puntos en multinúcleo, y en mononúcleo el 5700X es superior por 30 puntos. En cuanto a estadísticas obtenidas por los benchmarks de Blender, podemos analizar que en este software el 5700 es ligeramente superior por un 5%. Rendimiento en juegos Para estas pruebas se complementó con una RTX 4090 y un kit de 32GB de RAM DDR4 a 3600MHz. Si eres un entusiasta de los videojuegos, seguramente estás interesado en saber cuál de estos dos procesadores ofrece un mejor rendimiento en juegos. En este aspecto, el Ryzen 7 5700X suele superar al Ryzen 7 5700 en la mayoría de los juegos, gracias a su mayor memoria caché L3. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la diferencia de rendimiento no es tan abismal, y ambos procesadores son excelentes opciones para jugar a los últimos títulos AAA. Por ejemplo, en Avatar 1080p calidad ultra, el 5700X es superior por 7 FPS. En Counter Strike 2 1080p calidad muy alta, el Ryzen 7 5600X es superior por 154 FPS. En Cyberpunk 2077 1080p calidad ultra, el 5700X es superior por 11 FPS. Y en Forza Horizon 5 1080p calidad extrema, el Ryzen 7 5700X es superior por 18 FPS. Consumo de energía y temperatura. En este sentido, ambos procesadores tienen el mismo TDP, 65W, que es relativamente bajo. Y gracias a la eficiencia de la arquitectura Zen 3, ambos procesadores ofrecen un buen equilibrio entre rendimiento y consumo de energía. En cuanto a la temperatura, ambos procesadores pueden funcionar a temperaturas similares bajo cargas intensas, siempre y cuando se cuente con un buen sistema de refrigeración. Por ejemplo, en ambos casos, con un cooler como el Big White Pure Rock Slim, los procesadores en gaming no superan los 65 grados Celsius. Sin embargo, podemos destacar unos grados menos de temperatura a favor del 5700. Y en cuanto al consumo en estrés, el 5700X puede alcanzar los 126W en modo stock, ya que si se overcloquea, puede llegar fácilmente a los 212W. Por otro lado, el 5700 puede llegar a los 117W de consumo. Precio. El Ryzen 7 5700 suele ser más asequible que el Ryzen 7 5700X, lo que puede ser un factor determinante para quienes busquen e economizar. Pero la realidad es que el precio es casi muy similar. Sin embargo, eso depende de país en país. Al utilizar Amazon como referencia, el Ryzen 7 5700X tiene un precio de 152 dólares. Y el Ryzen 7 5700 un precio de 149 dólares. Una diferencia de 3 dólares. Calidad-Precio. En cuanto a la calidad-precio, el que ofrece un mayor rendimiento por cada dólar invertido, en potencia bruta, es el Ryzen 7 5700, con unos 94 puntos por cada dólar frente a los 87 puntos de potencia por cada dólar invertido del 5700X. Pero ya vimos que en gaming el más conveniente sería el 5600X, debido a que tiene el doble de memoria caché L3. Opiniones suscriptores. En mi comunidad hay un claro procesador popular. Y este es el Ryzen 7 5700X. Y tenemos la opinión de un suscriptor donde nos dice, Hice una compra muy mala. Yo tenía un 5700G con una 3060. Compré el 5700 para sacar provecho a mi tarjeta gráfica y me di cuenta que tiene el mismo rendimiento que el 5700G. Así que, tanto el Ryzen 7 5700X como el Ryzen 7 5700 son procesadores potentes que ofrecen un excelente rendimiento en aplicaciones y juegos. Pero vemos claramente que en gaming es vencedor el 5700X. Por otro lado, el 5700, como ya hemos visto en otros videos, es un 5700G, pero sin los gráficos integrados. ¿Y tú? ¿Cuál elegirías y por qué? ¿Cuál es el precio de estos procesadores en tu país? Déjanos tu opinión, que Dios los bendiga. Y les dejo un video donde podemos ver más comparativa de estos procesadores. ¡Gracias! ¡Gracias!